Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar con esta importante noticia, los invito a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Nicolás Maduro ordenó hospitalizar a todos los infectados por COVID-19 en Venezuela, según los datos que ha entregado el régimen socialista. El país sudamericano ha reportado hasta la fecha 7 que han perdido la vida y 166 infectados por el coronavirus. Nicolás Maduro, el dictador de Venezuela, donde se han confirmado 166 infectados y 7 decesos, ordenó la hospitalización de todos los casos por coronavirus en el país, al asegurar que están disponibles más de 20.000 camas para aislarlos. Antes de seguir con esta noticia, los invito, como siempre, a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Continuamos con esta noticia muy importante. Tenemos que avanzar a la hospitalización. Es una orden que doy, dijo el líder del régimen en un discurso televisado, 100% de todos los casos, 100% a hospitalizarlos. Después de que la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, Maduro dio la instrucción a la encargada de coordinar las acciones contra la pandemia. Informará sobre un nuevo caso de coronavirus para un total de 166 contagiados, sin que se registraran fallecidos entre el lunes y el martes. Dijo el dictador en una cadena de televisión conjunta, Delcy con Rodríguez. En la situación que tenemos de salud, nosotros podemos hospitalizar todos los casos y aislarlos en nuestros centros de salud. Según Maduro, existen 23.500 camas en disponibilidad en el territorio, donde supuestamente se han dispuesto hospitales a los que la prensa no puede tener acceso porque están bajo vigilancia militar para atender a los enfermos por el virus de China. La epidemiología nacional, expertos independientes de la red Defendamos, sin embargo, confirman que hay apenas 205 camas de cuidados intensivos de las cuales la mitad se concentra en Caracas. Es absolutamente insuficiente para poder atender al potencial por el número de enfermos que se pueda generar en los próximos días. El coronavirus alcanzó a Venezuela con serias deficiencias en servicios básicos y con su economía devastada como atención sanitaria, agua y electricidad. Suspendiendo actividades laborales y escolares, la dictadura decretó hace casi un mes una cuarentena nacional, así como los vuelos internacionales y nacionales, con excepción de los vuelos de carga. ¿Qué opinan de esta noticia? Rápidamente los invito a suscribirse, a activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados. Recuerda dejar tu comentario y un me gusta para apoyar este equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.